Música El saludo grande a la gente que nos está sintonizando en cualquier parte del mundo Ya movió al equipo de Juventud Unida, pero está a la mitad de la cancha para que vaya a buscar a Rucci Avanza otra vez, vente en Campo de Juvenil, debajo de la cabina de transmisión, por el costado izquierdo, debajo de la tribuna alta Busca avanzar el equipo río-cuartense a través de número 6 Moreno Ahí está Moreno, pasa dentro de línea para que vaya picando Tejeda Antes, llega el arquero, vuestavante De la mitad, ahí la van recuperando a la gente de Juvenil, aparece el zone, no podía La van recuperando Jorge Esnig y de media vuelta, la va soltando para Juventud en TV, que se deshuelga Por el costado derecho, pone la pelota en el área, preparaba la cabecita del zone, la se la van sacando Más atrás, igual que Jorge Esnig, más retrasado, delante de la línea de cuatro está Nicolás Fenoglio Pelota de Jorge Esnig para el zone, para Peralta, digo, Peralta, 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 frente al área, dispara el arco El arquero que da rebote, otra vez el arquero que da rebote, después del zone El corcho, Peralta, ahí en el zone, dos garrotazos sobre la humanidad del arquero que tuvo que dar rebote Y después la pelota que se fue al correr Milo, porque es el que está enmarcando la pelota, tiene la posición total del balón Está jugando permanentemente en Campo de Juventud Unida Ahí está del zone, juega para Peralta, se desvió antes, le va quedando a Farías, Farías Lo pone para Mainero, la cabeza, y finalmente le queda a Rosárez El arquero, Rosárez, estaba esperando nada más que le llegara el cabezazo de Mainero Pablo Gustavante con ambas manos, la va sacando rápidamente a la mitad de la cancha Espera, espera, del zone, del zone, juega detajo para Farías, Farías, Farías En la media luna, Farías se mete el área, a Farías Arriba el travesaño, arriba, arriba el travesaño en el punto del penal Estaba, estaba para arrancarle la cabeza al arquero Rosárez con un remate Le salió por arriba A Fenoglio, va con el mismo Mainero Y dos ejecutantes, tanto el coche Peralta con el número 10 y el 11 con los Farías Hay tres en la barrera, en el equipo de Juventud Unida Le pega a Peralta, jugada, preparada, parada del zone Va buscando por el costado derecho Uy, se la alcanzó el arquero, el arquero estaba esperando nada más Eduardo Rosárez, el número 1 estaba ahí, paradito en el primer para Sale la Juventud desde abajo Le cedió un poco el balón Juvenil a Juventud Mirá, la vuelve a ganar, la vuelve a ganar Pelota de Rapace y disparo al arco Que cerquita, que cerquita, que cerquita del ángulo que pasó esa pelota Se salvó Juvenil en esta Ataca Juvenil, pelota Peralta de Cocho, pelota que fuera del área Uy, se escucha, la hinchada, la pelota que pasa, desviado La salida corresponde a Juventud Tiro libre, que corresponde al equipo de Juventud Unida Va al envío de Peralta, el segundo palo Se desvía Y finalmente pasa por cualquier parte Pasa por cualquier lado esa pelota Salida de arco, que corresponde a Juventud Unida Tiró de esquina entonces a favor del equipo de Juventud Unida Va al envío aéreo Cabezazo, la sacan del palo En el palo estaba ahí El jugador Farías para sacarla Y después la pelota que se va afuera De los limites del campo de juego Ahí va buscando Peralta, Peralta que envía Peralta para adelante, busca atacar el equipo de Juventud Unida Manor Bosales, la banda al córner Ahí va el envío aéreo El cabezazo de Piro No, 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 no Estaba del Sole en posición adelantada Del Sole en posición adelantada Claro, estaba solito ahí en el área chica Del Sole dice Si tenía aquel otro que me estaba habilitando No, no, no Estaba adelantado, el Sole Y lo hace efectivo Scalerini Juega ahí cortita para Jorge Zin Que cambia de frente para que se ponga en escena Marcos Pino que pasa la frontera con el pase Juega para que vaya Mainero Se descuelca William Deby al ojero Tribura baja William Deby que va poniendo el centro Me gusta, me gusta El centro que llega al área El rebote le queda a Farid ¡Oh, golazo! ¡Gol! 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 ¡Gol de Julio! ¡Qué exquisitez! ¡Qué lujo! El centro de William Debya Puesto como con la mano ¡Háganla ustedes! Dijo el 4 de Juvenil El rebote le quedó A Pablo Farías Estaba en la media luna ¿Qué pasó? Esa pelota Rosa el palo Y se manda dentro del arco Defendido por Eduardo Rosales A ver, no Que se levante Dice, bueno Sigue, sigue, sigue Ahí va Este equipo de Julio Del Sole Que es maltratado Lo maltrataron A Del Sole Entre dos De Juventud Unida Debajo de la tribuna alta Se enoja Anahuel Caller ¡Uh! Lo manotearon Anahuel Caller Los amarrearon Anahuel Caller ¡No podés tocar a Anahuel Caller! Una eminencia de la liga de Río Cuarto Mirá el atrevido ese Cómo los amarrió Anahuel Caller A ver, ¿qué pasa con esta bola? Buscándolo El juego, nuevamente El equipo de Juvenil Que se quiere meter en campo de rival Ahí está Jorge Snega Ahí está Snega Pasó uno de largo Sigue Jorge Snega Y se va sacando al área Dispare al arco, amigo La paso del trato Para William Davis Que aparece por izquierda Vamos poniendo el centro ¡Lo desvía! ¡Lo desvía! El número 3 Romero La manda el córner Y lo destina Para Juvenil ¡Va bien! Décimo cuarto El décimo cuarto Partidos del arquero Finalmente Rosales Muy segura La va encontrando Bueno, a ver Se pasó del límite El arquero Salió con la pelota En la mano Y se olvidó Que se le terminó el área Está también Frente a ella María La tocó para acá ¡Aler! Pegó la barrera Pegó la barrera Esa pelota En el talón De un hombre Del equipo de Juventus Unida La voz Car del Sole El desvío Se va, se va, se va Esa pelota Dado del área grande En el atas Que a Uli Negro Debajo de la tribuna alta Va el envío del Sole ¡Se desvía! Un defensor ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡41 Minutos de partido! Se desvió en un defensor de Juventud Unida Se fue al fondo del arco esa pelota Gol a Uninegro 41 minutos de partido Está ganando Juvenil Ahora por dos tantos contra cero Gol en contra de Juventud Unida Tiro libre para la visita Desde la línea media pelota Le queda rapaz Arriba el travesario Arriba el travesario El disparo sorpresivo Le cayó al 14 Ahí busca sacar Busca salir de la cueva El equipo de Juventud Pero se equivoca en la salida Juvenil Claro, le regala Scagliarini Se la regala a la gente de Juventud Que ya no tiene ganas de atacar Pero le regala la pelota Entonces le dice Bueno, vamos al acción arco de frente Ahí va buscando el 8 Tejeda buscando 3 cuartos En cancha por el costado derecho Debajo de tribunal Arriba muy bien Juliante que juega para acá Uy, se equivoca Scagliarini La práctica Scagliarini El rebate al arco de Tejeda El arquero El arquero Bustamante Tiene que sacarla al córner Se equivocó Scagliarini Perdió la pelota solo Y después Tejeda Se metió en el área de Juvenil Ahí va buscando nuevamente Juego el equipo de Juvenil A través del Sol Incansable del Sol Y mira como corre el Sol Y parece que recién entra El del Sol Y que va buscando la presencia Kevin López Sale el arquero El disparo de afuera del área Arriba Arriba en el techo Del arco de Rosales Esa fue la última jugada Y final Final, final Te le encuentro a quien dice ¡Gracias! 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 ¡Gracias!